Familia de a las nueve, ya estamos de regreso con el doctor Eduardo Sánchez, que es médico forense. Y vamos a hablar del tema de la tortura en México. ¿Existe la tortura en México? Sí, desafortunadamente sí. Desde el 1993 se creó un protocolo de Estambul en Turquía, en el cual se establecen cuáles son las directrices para poder establecer y estudiar los casos de los sobrevivientes de tortura. Es algo muy frecuente, es algo que ha desbordado la frecuencia en México y desafortunadamente se sigue presentando. ¿Qué es la tortura? El protocolo de Estambul establece todos los malos tratos, los actos denigrantes, humillantes. ¿Incluye el maltrato de la mujer hacia el hombre en el matrimonio? No se ha considerado como tal. En algún momento, fíjate que se consideró únicamente como aquellas personas que, siendo un servidor público, obtenía alguna información o algún dato de esa persona que estaba siendo golpeada o estaba siendo torturada psicológicamente. Entonces, ahí ese apartado como tal del esposo al esposo o viceversa dentro del matrimonio nunca se ha considerado. Si yo lo empiezo a torturar para que me dé la clave del teléfono, de la contraseña del celular. Pero bueno, aterrizando un poco a la realidad, por ejemplo, estas cadenas de prostitución que se da, que a veces traen mujeres incluso de Sudamérica, y eso que las privan de su libertad y que las obligan a trabajar sin su consentimiento. ¿Eso se llama tortura? Eso es trata de personas. Eso es trata de personas. Esa situación es cuando, igual, mujeres mexicanas se las llevan a otros estados o a otros países a trabajar. Esa es la trata de las personas. No hay tortura ahí. En algunas ocasiones, cuando son golpeadas para extraer la información o son maltratadas, sí son parte. Entonces, explíquenos, ¿tortura en qué casos se... Una persona es detenida por algún hecho, cualquier situación, y es inculpada por algún delito que se cree que es cometido? En ese momento, bajo las autoridades, entonces, ellos tratan de extraer toda la información y una confesión, una declaración. Y entonces, en ese momento, bajo los malos tratos o la tortura, los golpes, entonces se considera el hecho de la tortura. Se saca la información que a veces hasta aceptan lo que no cometieron. Sí, claro. No, el delito que no se cometió, simplemente para que no siga la tortura y no se... Sí, claro. El problema es de que, bueno, aquí en México y en muchos países detienen a una persona y le extraen información a golpes, por supuesto, y entonces es lo que tú dices. Si una persona le pone una bolsa en la cabeza y no puede respirar, se desmaya, se orina, se defeca, tiene mil y un dolores, por supuesto que va a aceptar. Aunque sea inocente, va a decir, ya soy culpable, por favor, ya déjenme de golpear y firmo lo que sea. Si en vez de una violencia física, entonces se da una violencia psicológica y vamos a matar a tu esposa y la vamos a traer aquí, la vamos a cortar en pedacitos, en frente de ti, por supuesto que voy a firmar con tal de que no le haga nada a mi familia. Y eso es muy frecuente. ¿Por quién es más frecuente que utilice la tortura? ¿Por la policía? Idealmente es la policía. ¿Secuestradores? Cualquier delito. Pero no es exclusivo de las autoridades, ¿no? También un civil podría llegar a hacer tortura, por ejemplo, estos carteles y todo eso que también utilizan tortura. Sí, anteriormente se consideraba que únicamente fuera una autoridad la que estuviera extrayendo la información. Sin embargo, ahora, ya con las últimas reformas de la tortura, ya se considera que pueden ser civiles. Entonces, tú me golpeas a mí, yo puedo denunciar la tortura para que sea investigada la situación, a pesar de que no somos autoridad ninguna de las partes. Y podemos decir que hay dos tipos de tortura, la física y la psicológica. Es la física y la psicológica. Dentro de esta intervención de la tortura en México está el protocolo de Estambul, esto es médico-psicológico. Entonces, la valoración tendrá que ser por parte del médico y por parte del psicólogo. Y de los dos tenemos que encontrar el engranaje necesario para demostrar si esta persona sobreviviente o no de la tortura. Ok. ¿Es penado la tortura acá en México? En todos los países es penado. Desafortunadamente no se lleva una línea de investigación correcta. Imagínense, en Turquía se llevó más de dos millones de sobrevivientes de tortura, de los cuales únicamente dos mil fueron sancionados verbalmente o con una multa. Punto. De tantos millones, menos del uno por ciento fue sancionado. O sea, ¿en la ley no existe o no está tipificado una sanción? Sí está. El problema es que no hay una investigación verdadera acerca de la tortura. ¿Por eso la policía puede abusar un poco de esta técnica? Así es. Imagínate, tú eres PGR, tú me detienes. Ahora yo denuncio la tortura y tú PGR, dices, mis peritos te van a analizar. ¿Qué vas a decir? ¿Es positivo o es negativo? Pues es negativo porque no te conviene que tu institución resulte positivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Trabajar en las leyes o más bien en la aplicación de la ley? En la aplicación de la ley y idealmente a través de los derechos humanos, a través de Amnistía Internacional, a través de diversos organismos para poder investigar realmente. Que sea una instancia diferente a la persona que detuvo a esta persona. ¿Algunas técnicas de tortura? Hay muchas. Está dejar agua en la nariz, en la boca, que antes era agua, ahora es cloro con pino. Imagínense cómo quema la vía respiratoria. El famosísimo tehuacanazo, ¿no? Exactamente. Me llamaban. Los choques eléctricos, etc. Golpes, toques. Bueno. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí. La verdad, muy interesante tu tema. Y me parece que vamos a ir a la cocina. Vamos a ir a la cocina con Archie. Archie, ¿quién está por allá abajo? ¿Qué estás preparándonos, Archie? Unos tamalitos, ¿o qué vamos a hacer? Archie, ¿quién está por allá abajo?